Bueno, pues seguimos aquí en Sitio Grande y yo quiero aprovechar para comentar de algo que es absolutamente importante y de lo cual casi no hablamos, siempre hablamos de cómo va la perforación del pozo, cómo va el tendido de los ductos, de todas las actividades que se dan en el día a día en una empresa como Petróleos Mexicanos. Antes de iniciar cualquier reunión de trabajo, el punto número uno tiene que ver con seguridad. La seguridad para Petróleos Mexicanos y en esta administración ha sido un tema prioritario. Comunicarle que con esta política, con un valor de alta prioridad hacia la seguridad y hacia el medio ambiente, esto ha sido gracias a que primero el tema más de 3 mil millones que nos dieron para atender riesgos críticos de seguridad que abatimos el 100%. En el tema ambiental también se abate un programa que traemos y ya no lo vamos a soltar, traemos un mecanismo, las bases para poder ejecutar y cerrar este tema. En lo que se refiere a la administración de trabajos, la planificación de trabajos se ha abatido el 98%, la optimización, mayor supervisión en campo, mayor planeación, principalmente enfocando los fines de semana, ese es el tema más relevante. En la parte de capacitación se ha dado tres veces más capacitación que en otras administraciones, priorizando puestos críticos y nuevo ingreso en materia de seguridad. En lo que corresponde a la parte de equipos de contraincendio, director, inició la administración con un 7% de equipamiento, hoy llevamos 94% de equipamiento, más de 40 unidades nuevas que se han entregado en las 22 centrales contraincendio que tenemos a lo largo y ancho del país. Yo quiero aprovechar para felicitar y reconocer el trabajo del equipo de seguridad que comanda Miguel Ángel. Miguel Miranda ha sido un trabajo muy profesional, muy eficiente, me consta, y siempre hay un reporte, siempre hay resultados, y Miguel, felicidades a ti y a todo tu equipo. Por favor, hazles extensivos mi reconocimiento. Gracias.